Diferentes centros sanitarios de la comunidad han organizado actividades coincidiendo con el Día Internacional del Lavado de Manos. El objetivo es incidir en la importancia de esta técnica que salva vidas. Nos acercamos al Hospital Clínico de Valencia. Aquí el Servicio de Prevención ha ubicado esta mesa informativa y se dan razones tan contundentes como esta. En España estamos alrededor de una cifra de 5.000 pacientes que fallecen cada año por las infecciones nosocomiales, que quedan lejos, quedan bastante lejos de las 60.000, por ejemplo, que fallecen por tabaquismo. Pero son 5.000 buenas razones para tenerlas en cuenta a la hora de considerar las opciones de luchar contra la infección nosocomial. Máxime si tenemos en cuenta que una de las más baratas y eficaces es justamente el lavado de manos. El Grupo de Trabajo de Riesgo Biológico de CECOBA aporta de más cifras de la OMS, que sitúan hasta un 25% el número de pacientes críticos que contraen infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Según el mismo grupo, todavía existen deficiencias en el lavado de manos. Aquí, en el Hospital Clínico, realizan esta prueba. Una luz fluorescente nos permite comprobar si la técnica de lavado es correcta. Fijaros aquí el detalle, como se ven zonas donde el gel, en teoría, no habría llegado. Realmente, para nosotros es muy importante este tema porque son medidas sencillas que están al alcance de todos los profesionales y lo que tenemos que hacer es hacer hincapié y trabajar en este tema. Y es más un tema de implicación y mentalización y está demostrado que salva muchas vidas. De cualquier modo, el equipo de enfermería del propio Hospital Clínico incide en la preparación de los propios profesionales, que sitúa como los más concienciados en este área. Posiblemente sea de los profesionales que en este momento más actúa o más está actuando en cuanto al lavado de manos. El grupo de riesgo biológico de Ezecova sitúa la proporción de lavado de manos con detergente cada media de 5 a 10 desinfecciones con solución hidroalcohólica.